Estás en hashtag señal CDR. Bueno, recién terminó Católica vs Unión. Ambos equipos con ausencia, por ejemplo a ellos le faltaba el Mono Sánchez. ¿Y para qué hablar de cuántos jugadores nos faltan a nosotros y cuántos se echan de menos? Hasta la media hora éramos superiores y controlábamos las acciones. Después el partido cambia con la expulsión de Diego Buenanote. También nos cobraron una mano dentro del área de Salomón. Y los jugadores alegaban de que había una falta previa sobre Ignacio Saavedra. Eso mismo uno pensaba de Cabero porque no tenía el mismo criterio para cobrar las faltas. Y después para más remate nos expulsan a Salomón. Y ahí uno esperaba algo genial de Holland. Pero era muy difícil con 9. Y cuando Unión Española se daba por ganadora, apareció la San Pedrineta en gloria y majestad. Arrollando con todo a su paso para marcar el empate. Y así terminó el partido, 1-1. Hay mucho que mejorar, pero vamos todos juntos. Porque hay sangre en las venas, hay ganas de ser tricampeones. Y eso se notó. Hoy día todos fuimos al cabezazo. Todos juntos logramos el empate y tenemos que volver a ganar. Esto fue Hashtag SeñalCDR, una sección de la columna de rasta. Nos vemos en una próxima oportunidad.